¿Qué pasa con el rector de la universidad? Los resultados son inevitables. Llevamos aquí con la oportunidad de dirigir la universidad durante tres años y pues sí ha habido algo que podemos de alguna manera mostrar a la sociedad, más allá de la calidad educativa que logramos acreditar el 100% de los programas educativos. Empezamos en 2016 con un 33% de acreditación, así recibimos la institución y el año pasado, en 2018, logramos el 100%. Esto es algo que nuestro gobernador nos instruyó desde el principio, incluso en el plan estatal de desarrollo, marca como un punto principal la calidad educativa y nosotros lo que hicimos fue seguir esa encomienda y afortunadamente lograrlo 100% de calidad educativa en nuestra institución para el total de los programas de técnico superior universitario y el 88% en licenciatura e ingeniería. Este mes justamente estamos en proceso de evaluación del programa de licenciatura en gestión turística y con este completaremos el otro 100%. Así es, como vemos que sí hay avances, los alumnos salen muy bien preparados. En este periodo, licenciado Julián, que tomó posesión de octubre del 2016 y su periodo termina en octubre del 2020, se ha notado un cambio. Los alumnos, ¿de qué mentalidad salen? Salen ya preparados, con visión, incluso he visto mucha información en los medios todos los días, constantemente, sobre todos los avances que hace la universidad en pro de los universitarios. Sí, tenemos un perfil de estudiantes y después profesionistas muy proactivos, que tienen una visión muy clara del futuro que desean para ellos mismos y por supuesto, al tener profesionistas muy bien preparados, con una formación integral, pues también abonan a que nuestra sociedad vaya reconstruyéndose en un sentido positivo. Es un perfil de estudiantes que no le tienen miedo al trabajo, son muy entrones para poder hacer lo que aprendieron a hacer aquí, es una de las cualidades. Tenemos también a los estudiantes que tienen aspiraciones para ser emprendedores, que a través del conocimiento que reciben, pues ellos ponen sus propios negocios, que ponen la ciencia al servicio de la sociedad y esto es algo que nos llena de orgullo. Tenemos programas de internacionalización que más de 120, 126 estudiantes en este periodo han tenido la oportunidad de ir a estudiar al extranjero. De intercambio, como se le llama. De intercambio y esto ha permitido, sin duda alguna, que su mentalidad, que su visión, que sus oportunidades se amplíen. Ese es el perfil de nuestros estudiantes. Por supuesto que les cuesta más trabajo, tienen que invertirle más tiempo porque el que desea irse de intercambio se prepara un año antes para poder aprender un segundo o un tercer idioma para que pueda pasar todas las pruebas y los filtros, pero no le tienen miedo a la preparación y tampoco a dedicarle más tiempo. Y eso nos llena de orgullo, pero también nos compromete más a seguir buscando opciones para que se puedan cumplir sus sueños. Recuerdo que en el primer discurso que dio el gobernador en el Congreso cuando tomó protesta, dijo algo que lo tenemos muy presente y dijo que los jóvenes de Quintana Roo aprendan a soñar en grande y que sus sueños se conviertan en realidad a través de las instituciones de educación superior. Nosotros estamos muy encaminados a esto y además de la calidad educativa, del programa de internacionalización, pues nuestra universidad está avanzando. Ahorita, por ejemplo, tenemos ya aprobado un programa educativo nuevo, un programa que nos solicitó durante más de dos años la Asociación de Náuticos de Quintana Roo, es técnico superior universitario en área naval y ya lo tenemos autorizado. A partir del 2020 será una carrera más que ofreceremos desde nuestra institución y eso nos llena de satisfacción y de orgullo porque estamos atendiendo primero pues la necesidad del sector productivo que nos garantiza que quienes egresen de nuestra institución tendrán una oportunidad de ocuparse productivamente, muy bien cotizados. Entonces, son logros que abonan para que nuestra sociedad que pues tanto demanda personas de bien, nosotros estemos preparándolas para que pues ellos mismos sean los constructores de su propio futuro brillante y que con la preparación, con más idiomas, con estas carreras vanguardistas de demanda desde el sector productivo, pues estaremos, si no garantizando el éxito, sí garantizando que tendrán muchas puertas para que puedan ellos alcanzar sus objetivos. Es una excelente noticia ya que como destino turístico evidentemente requieren mano de obra calificada y bien preparada, como dice, con idiomas, con esta carrera, ¿qué representa y qué tipo de actividades son las que van a emprender cuando ya estén egresados de esta carrera? Pues los náuticos lo que demandan es un perfil que les ayude a atender las más de mil embarcaciones que existen en el Estado y que por el momento pues no hay ninguna institución de nivel superior que ofrezca esta carrera, incluso a nivel nacional. Entonces somos la primera universidad con esta carrera en México, desde una universidad pública, desde una universidad tecnológica y nos llena de satisfacción y también de gratitud hacia el sector productivo que depositaron la confianza en nosotros y nosotros con gusto respondemos a esa demanda. Entonces estaremos el próximo año ofertándola en septiembre del 2020, estaremos iniciando con la primera generación y creo que tendrá un impacto muy positivo para efectos de ampliar las posibilidades, no nada más de los estudiantes sino de los propios empleadores y que pues entre la oferta y demanda de este perfil se puedan encontrar los mejores acuerdos y pues la mejor satisfacción para ambas partes. No, sí, es una excelente noticia para todos los chicos y que no se dediquen a ver, a pensar qué van a hacer. Ahí está, es una nueva oportunidad universitaria definitivamente que puede tener una amplia gama de donde se pueda desempeñar. Licenciado Julián, ya prácticamente lleva, ¿cuántos años hay? Tres años aquí al frente de la red. En octubre del 2020 acaba como el primer periodo. Sí, es correcto. ¿Hay oportunidad de que se reelija? ¿Cómo está este proceso? Pues siempre es un tema que se irá viendo en el momento que así pues llegue el periodo, sin embargo pues nosotros hasta el último día que estemos aquí estaremos pues muy entregados para poder seguir trabajando por la educación, sería pues una gran oportunidad. Pero yo porque ya hay que se pueda hacer que se reelija. Sí, el decreto de creación pues maneja que puede ser un segundo periodo, si así pues los resultados, nuestras autoridades y quienes toman las decisiones lo consideran. Nosotros estaremos pues muy atentos a que lo que suceda y hasta el último momento estaremos listos para poder seguir impulsando el desarrollo de Quintana Roo y de México a través de la educación superior. ¿Cuál es ahorita el número de la matrícula que manejan? Tenemos 3 mil estudiantes en los dos niveles, en técnico superior universitario y en licenciatura de ingeniería. Es una matrícula pues de una institución como la nuestra, mediana diríamos en tamaño, que atiende a un perfil de estudiantes con muchos deseos de salir adelante, de familias que pues ven en nosotros una oportunidad de que sigan estudiando sus hijos y sobre todo en el nivel en el que estamos platicando con calidad educativa, pero también una universidad pública. Es una institución que pues permite que personas de escasos recursos tengan estas oportunidades de realizar sus sueños de prepararse y seguiremos trabajando para que muy pronto también, muy pronto podamos ofrecer posgrados. Esto significa que tendremos maestrías, que podamos darle la oportunidad a quienes ya egresaron, que tenemos más de 13 mil egresados en la institución y que puedan tener otras opciones de preparación. Creo que la preparación nunca estorba y nunca termina. Así que es nuestra obligación ir gestionando estas oportunidades y lo más importante que las aprovechen quienes están esperando que haya posgrados en nuestra institución. Evidentemente esta preparación va más allá porque vemos como destino turístico que vienen muchas personas capacitadas del extranjero a ocupar buenos puestos de la hotelería a nivel empresarial y evidentemente nuestros jóvenes quintanarroenses deben de estar a la altura para poder competir por esos puestos muy bien pagados. Definitivamente sabemos que la oferta y demanda de los perfiles profesionistas pues se da. Vivimos en un mundo pues muy interconectado, un mundo de avanzada, globalizado, donde las fronteras pues prácticamente quedan pues derribadas por más que se insista, más allá de las montañas, de los océanos, de los mares, de los ríos, pues el ser humano aspira y busca esa oportunidad. Recibimos sin duda alguna en Cancún y en Quintana Roo y en México profesionistas y personas que buscan realizar sus sueños en este destino, pero curiosamente tenemos varios egresados que también están en otros países que fueron llamados para poder participar por su nivel de preparación, por su entrega, por su arrojo y pues sí, en el seguimiento de egresados sabemos que tenemos estudiantes que fueron estudiantes y hoy profesionistas en diferentes lugares del mundo y eso nos llena de orgullo y de satisfacción. Entonces hay un intercambio también que nos permite medirnos y competir. La competencia es sana, es importante y pues dicen que no hay que tenerle miedo a la competencia. Hay que tenerle miedo a la incompetencia y nosotros lo que estamos haciendo es formar profesionistas competitivos con altas competencias a nivel mundial que les permitan justamente buscar sus sueños en cualquier lugar del mundo. Claro, así es amigos, así que esa es la Universidad Tecnológica de Cancún, muy bien preparada y con un rector que bueno también ha demostrado la dedicación y el esfuerzo para tener estos logros. ¿Usted dónde estudió? Yo soy egresado de la Universidad Veracruzana en la ciudad de Jalapa, Veracruz. Fue donde estudié mi primera carrera y pues mi alma mater ahí se encuentra. ¿Y cómo llegó a Cancún? ¿Cómo llegó aquí a la universidad? Pues primero por un tema de oportunidad. La vida creo que pues siempre nos abre puertas y uno las toma. Estando justamente en Jalapa, después de terminar mi tesis y de titularme, tuve la oportunidad de trabajar en una empresa de una cadena de autoservicio, de tiendas de autoservicio y pues se abrieron sucursales nuevas aquí. Fui invitado a venir a trabajar, que con mucho gusto acepté. Fue un joven emprendedor. Así fue como llegué cruzando la línea. Pues todo lo que implica. Creo que la mayoría sabemos que cuando eres joven tienes pues aspiraciones y sueños y no ves límites. A mí me pasó eso. Claro, siempre con la reserva, con el temor, la familia, pues todo lo que uno va formando en la vida. Pero así fue como llegué. Y afortunadamente, pues como a muchos, Cancún nos ha tratado muy bien y pues le hemos echado ganas para que podamos seguir preparándonos, estudiando. Aquí estudié mi segunda carrera, aquí estudié mi maestría. Y pues todos los estudios que he tenido posteriores han sido en este entorno también. Entonces, pues sí, hemos puesto un poco también de nuestro esfuerzo y visión. Sin embargo, pues ha sido muy generosa la vida y todo lo que viví anteriormente me ha servido de soporte para continuar hacia adelante. Ven, chicos, ciudadanos, hay que prepararse para alcanzar y llegar a nuestras metas y nuestros logros. Muchísimas gracias por esta entrevista. Muchas gracias. Vamos a seguir aquí recorriendo la universidad y a ver qué más nos encontramos. Nos vemos hasta la próxima.